Bueno, buenos días a todo el mundo, aquí como ven mandan las mujeres, así que me subieron, me bajaron, así que feliz de estar dando las manos. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos permite tener este diálogo en este mediodía, le voy a hacer un intercambio de información, me da la impresión que hoy, si bien hay alguno de los presentes que está vinculado al tema penitenciario, también hay un público que no está directamente vinculado a esos temas, lo cual vuelve doblemente interesante para nosotros este diálogo y esta visión un poco, si quiere, impresionista que vamos a ver, no van a ser, por lo menos en este caso, presentaciones académicas de datos estadísticos, sino también una impresión general de lo que es la convocatoria de logros y desafíos. Logros y desafíos de la situación del sistema penitenciario en el cual convergen acciones de actores muy distintos, públicos, privados y particulares. Una primera pregunta directa y para reflexionar también todo, porque creo que es interesante en este tema ver cómo se relaciona cada uno de nosotros desde su ámbito con este tema, y más allá del interés general que puede darle saber sobre algo sobre este tema, ver también en qué manera se puede incidir y en qué manera ese tema incide sobre nuestra realidad. Una primera pregunta yo creo que es, ¿quién está en la cárcel? Había muchas preguntas sobre este tema. Uno de los puntos que tiene este tema es que, en general, el tema del delito nos interesa mucho. Basta ver simplemente la programación de la televisión o la agenda de cine para ver que el tema del homicidio, del delito, CSI, mentes criminales, etcétera, etcétera, hasta llegar de versión ficción a versión documental, nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención que haya personas que no logren inhibir esa conducta que nosotros logramos inhibir naturalmente. Nosotros vamos a un banco, vemos la cantidad de billetes, probablemente se nos cruce la idea de pegar un manotazo, pero nunca la llevamos, en general, no la llevamos a la práctica. Porque actúan una cantidad de mecanismos que hacen que ese comportamiento nosotros lo tengamos guardado, reprimido, inhibido. Y nos llama mucho la atención cuando hay gente que no logra inhibir esa conducta. Sin embargo, dicen los psicólogos, acá me pude corregir la abriera, pero por lo menos mis acotadas incursiones en algún curso de psicopatología breve que hicimos en un momento para un trabajo penitenciario. Y lo que he podido leer, en general los psicólogos dicen que por lo menos el entorno de las dos terceras partes de la población cárcelaria, son personas como nosotros. Hay un peso que contiene patologías importantes, psiquiátricas, heridas o de nacimiento, pero patologías que pronto no son las del promedio de la población. Pero la vasta mayoría de las personas que están en la cárcel son personas comunes y corrientes. No son seres maléficos con una corona de espinas y que largan un juego por la boca y con una cola con púas. Son personas como nosotros. Vecinos, gente que nos cruzamos en el ómnux y que han tenido determinado avatar socio afectivo, psicológico, laboral, etcétera, que ha llevado a que distribuieran esa conducta. Creo que es una importante puntualización. Yo creo que acá hay dos frasecitas que creo que resumen un poco en mi opinión personal un poco lo que es la visualización en el imaginario de la opinión pública del fenómeno de la cárcel. Hasta hace no mucho la cárcel era un problema de los que estaban en la cárcel. O sea, era un problema que estaba, en este caso, hasta simbólicamente recluido, guardado. ¿Guardado entre qué? Entre paredes muy altas, paredes las cuales no se ve de afuera hacia adentro, de a poco de adentro hacia afuera. Y en general, medio fuera de los lugares donde uno habitualmente pasa. Salvo que uno agarra una ruta. Algunas cárceles en el interior están cerca de la plaza pública, pero son excepcionales. También tuvimos una cárcel en el punto de carreta que se veía desde las casas, lo que ocurría adentro. Pero en general, como que la cárcel era un tema de los presos y de los especialistas, ya sea el retornamiento o los jueces, que estaban involucrados en lo que allí ocurrió. Ha habido un largo proceso en la sociedad uruguaya, no tan largo en términos de años, pero que ha llevado unos años en el cual la cárcel ha empezado a ser un problema también para los que no están en la cárcel. Y empieza a ser visualizado como algo que afecta la vida de muchas personas. Y nos interesa más el tema. O sea, además de ese interés general que hay de, ¿por qué alguien delinque? ¿Por qué alguien decide hacer todo esto que yo no quiero hacer, que yo trato de evitar? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, además de todo, eso nos empieza a afectar. Si vamos a números, groseramente, si pensamos que hay 10.000 presos y pensamos que además hay funcionarios penitenciarios, unos 500, tenemos 14.000 personas todos los días en las cárceles. Si le sumamos las familias de esas personas y sus allegados, estamos pensando que hay un núcleo duro de población uruguaya directamente vinculada al fenómeno carcelario de 80.000 personas directamente vinculada al fenómeno carcelario. Hace poco escuchaba un diputado veterano que me decía, no sé qué está pasando. Antes, a su par de varias leyes de expresa atrás, era muy poco común que me llevara a un tema carcelario. A veces una denuncia, a veces alguien que pedía por alguna situación, por algún trabajo para un expreso. Y este diputado me dice, ahora, esto fue antes de que se creara la comisionado parlamentario. Ahora, de cada tres pedidos que tengo, uno es un tema carcelario. Generalmente, pasar de un módulo a otro, pasar de una carcelaria a otro, etcétera, etcétera. El tema carcelario se empezó a ser presente en toda la sociedad. Antes era común hablar de la jerga carcelaria, palabras que eran de la jerga y que quedaban ahí, en ese recinto. Yo me acuerdo cuando descubrí la expresión en el año 2001, de te pico como un queso. Era una expresión netamente carcelaria. Hoy la expresión te pico es una expresión que la usan todos los búlices de la ciudad. El mundo sabe lo que dice, no mejor lo veo más que te pico, y antes alguien le decía, mirá que te pico, y uno sabe a lo que se estaba refiriendo. O sea, hay como una interrelación mucho más fuerte entre el mundo carcelario y la sociedad abierta. Muy rápidamente, hay algunos hitos que yo creo que es importante, seguramente, insisto, no es una presentación académica, son unos hitos impresionísticos de cosas muy importantes que yo creo que hay que recordar que han pasado. Uno fue el cambio, esta mala era de un error de digitaciones en 71, cuando emigra el Instituto Penal del Ministerio de Educación al Ministerio del Interior, eso es un hecho importante a tener presente. La apertura justo antes del 85-84 y luego puesta en marcha del 85 del Complejo del Carcelario Santiago Vázquez y un experimento que ocurrió allí a partir de una comisión mixta que había sobre el tema penitenciario, era una reforma que era encabezada por la doctora Adela Reta, que era Ministra de Educación, el Ministerio de Justicia y luego Dirección de Justicia en ese momento, a la cual se incorporaban técnicos de distintos ámbitos, que intentó realizar y llevó adelante durante un tiempo una experiencia del programa piloto carcelario. La inquietud por el tema va creciendo y creo que es importante recordar algo que ocurre en el Parlamento. El Parlamento es una institución muchas veces muy criticada, todo el Parlamento del mundo, porque son los aspectos del Estado que a veces más se ven y más se discuten sobre la eficiencia, la aprobación de leyes, etc. Yo creo que es bueno cuando uno encuentra algo que realmente marca la importancia del Parlamento recordarlo, marcarlo y ver lo importante que es esa institución para la vida democrática. El Parlamento fue una instancia donde empieza a repercutir la creciente magnitud del fenómeno penitenciario. Allí hay varios legisladores de una comisión de seguimiento, una comisión bicameral de seguimiento del sistema penitenciario, empiezan a trabajar en el tema y en particular el diputado Daniel Díaz Mainar se interesa muy profundamente sobre el tema, se involucra en el cárceles latinoamericanas y entre otras cosas impulsa la creación del comisionado parlamentario que finalmente ocurre la aprobación de la ley en el año 2003. En el 2002, en el Exo que está en Musto, hay una experiencia muy interesante de creación de un centro de tratamiento piloto para internos próximos a egresar. En el 2005 el gobierno declara la emergencia carcelaria, existe allí una aprobación de una ley, una serie de decretos que van en el sentido de atender eso que era un fenómeno, un problema creciente. En el 2009, un hito que fue muy importante para nosotros en particular, para Naciones Unidas, que fue la visita del relator Manfred Nowak, el relator sobre tortura y otros tratos sobre penas crueles en manos o degradantes. Como ocurre muchas veces en todas las disciplinas de la vida, quien viene afuera, es un poder catalítico que logra poner en agenda temas que estaban en agenda pero en una especie de lugar visible, invisible o que no del todo asumido por todos los actores posibles. Y en el 2010 la actual administración inicia un proceso de reforma penitenciaria, declara el tema penitenciario como una prioridad de la acción del gobierno, lo declara tanto en documentos, en decretos, en documentos de gobierno, pero también en declaraciones públicas y logra también un acuerdo multipartidario con todos los partidos con la administración parlamentaria para darle prioridades que tengan que facilitar la gestión, el manejo de recursos y la dotación de recursos materiales y humanos al tema penitenciario. Yo me tengo un par de frases del informe nuevo porque para Naciones Unidas fue un momento muy importante. El documento por supuesto reflejó el pensamiento del relator, el relator es lo que se llama un mecanismo, un procedimiento especial de Naciones Unidas, los relatores son voceros independientes especializados en un área que realiza crisis y formulan recomendaciones a los países, actúan con mucha independencia, no son funcionarios de Naciones Unidas, son voceros independientes pero tienen un gran peso moral, no tienen una idea, no representan a sus países, no tienen un sueldo por la tarea que realizan y son en general personas que han tenido una vasta trayectoria en el tema. Yo rescate un par de frases del informe de NOA, él aparte de plantear una aguda problemática en la situación penitenciaria, plantea la necesidad de un concepto alternativo y si le falta un concepto alternativo plantea una gran amenaza al conjunto de la sociedad, que son mal líneas con lo que lo decía anteriormente. La ruptura de la vida de la cárcel, problema de lo que está en la cárcel, a la cárcel problema de toda la sociedad y problema de las políticas públicas, todas en su conjunto. No problema solamente el ministerio interior que se encarga de ese rectángulo de la realidad, sino de todos los organismos públicos. Y problema también de la sociedad civil, y problema también de las empresas, y problema también de los particulares. Prioridad de la forma profunda de todo el sistema de administración de justicia. Y también, porque no hubo a que también planteo críticas hacia fuera, pero también quien hace una lectura final va a encontrar que había planteos hacia la casa de Naciones Unidas, que los órganos competentes de Naciones Unidas presten asistencia a este tema. Así surge para nosotros un marco muy importante, a partir del 2010, con el actual gobierno. Un proyecto específico de cooperación, participan varias agencias de Naciones Unidas, que se llama el proyecto, identificado con una letra, porque hubo varios proyectos conjuntos de varias agencias de Naciones Unidas. Apoyo a las reformas de las instituciones para personas privadas de libertad. Y se realizan una serie de actividades en el marco de un contexto que hay que señalar, de un contexto positivo. Un contexto en el cual hay inversión pública, inversión en creación de infraestructura, de creación de cargos, de dotación de presupuesto, acuerdo multipartidario para facilitar esto y para tratar de evitar que este tema tan sensible pudiera ser materia de discusión cotidiana en la esfera política. Y este último punto que tiene que ver con lo que decía anteriormente de la presencia sostenida del tema en la agenda, que es que la prioridad no está solamente dada en presupuesto, en decretos y en resoluciones de documentos de gobierno, de administración, sino de presencia en la agenda. Es un tema que a veces es difícil sostenir en la agenda. Es un tema que a veces no es grato hablar, es mucho más lindo inaugurar guarderías, obras públicas, es mucho más fácil meterse a trabajar, y estoy hablando desde el momento de la perspectiva de Naciones Unidas, en temas en los cuales uno sabe que al final del camino hay, en la inauguración de un liceo, un estudio diagnóstico, etcétera, que un tema que por su definición es exclusivo y es complejo. Para Naciones Unidas fue una experiencia bastante innovadora a nivel regional y a nivel mundial meterse en estos temas. No es casualidad que hace dos años, cuando vino el secretario Ban Ki-moon de Naciones Unidas, secretario general de Naciones Unidas de Uruguay, en una visita de 48 horas, en menos de 48 horas, visita la cárcel de Punta Riberias. Creo que esa visita hay que verla como parte de esta señal de innovación para Naciones Unidas en este trabajo. Hay logros importantes que, bueno, imagino que acá la colega de panel lo va a referir, pero creo que son muy claros. Lo dejo, imagino que para ella, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un paso importante en la creación de una unidad especializada, técnica y por fuera del marco policial del tratamiento de las personas que han cometido delitos. Novedades muy importantes, que pueden parecer de pronto pequeñas en el sentido de todo lo que falta por hacer, pero son novedades muy importantes si uno ve en las deficiencias que se fueron acumulando en Uruguay. Algunos hablan de una deuda de muchos años, de una deuda a la democracia, de un tema pendiente, de algo que quedó sin resolver. Y bueno, la incorporación de programas de salud desde el Ministerio de Salud Pública, de la dirección de ACE, del Ministerio de Salud Pública, es una novedad muy importante. El inicio de estándares de clasificación de los reclusos, de ordenamiento del trabajo técnico, el ingreso de operadores penitenciarios formados en derechos humanos, y a prioridad del trabajo del mundo laboral, de la incorporación del mundo laboral a la cárcel, y el ingreso de técnicos, de personal técnico, con dificultades administrativas, porque también Gabriel ha podido decir que no es fácil, en ninguna instancia el Estado sigue teniendo todos sus beneficios y caminos, pero el intento se viene realizando y se viene completando. Hay unos logros que son esos logros concretos, pero quiero marcar unos logros que tienen que ver también, si se quiere, con lo más participativo, lo cultural y lo simbólico. Yo creo que es muy importante la acumulación de actores. Uno de los problemas que sentían o sentíamos las personas que estaban vinculadas al sistema penitenciario hace algunos años, era que realmente había muy pocos actores presentes en el tema. Pocas ONGs, pocos técnicos, pocos organismos públicos, pocos empresarios, pocos particulares. Bueno, esta suma de señales, de alguna manera, para el sistema penitenciario, ha dado un puntapié inicial y ha colocado un cartel de gente novia. Estamos trabajando. Cuando en las Unidas Unidas hizo el prólogo para este libro, este informe de NOVA, yo me acordé de esto el otro día, preparándonos la charla para hoy, el título de la presentación de la coordinación reciente es un informe cargado de futuro. En ese momento no estaba ocurriendo todavía nada de estas cosas, de la buena parte de estas cosas que estábamos diciendo. Entonces, creo que uno de los problemas que había en ese presente era la falta de actores. La señal de que estamos trabajando, convoca actores, no resuelve los problemas, pero convoca una cantidad de actores que hoy están intercambiando, discutiendo, polemizando a veces, valorando lo que se consigue, planteando muchas cosas que faltan, pero sobre todo trabajando en común. Otro segundo elemento que tiene que ver con lo simbólico cultural, se empieza a visualizar la integralidad del fenómeno de la cárcel. O sea, el tratamiento en una cárcel, la solución al problema de la violencia social, la solución a la tensión de quien ha delinquido, no se arregla con una clave mágica. No es solamente cuestión de, bueno, es cuestión de que, no sé, pasen a una escuela, es cuestión de que consigan un trabajo, es cuestión de, no. Hay una integralidad, porque es como nuestra vida, o es por lo del principio, quienes están en una cárcel, somos nosotros. Es más, recuerdo en un seminario en el año 85, cuando hubo un tabón expreso, que dijo, la cárcel es una circunstancia. Hoy, yo hablo de como expreso, mañana por hablar de ustedes es como expreso. Es una circunstancia vital. Hay que ver la secuencia de la cárcel, qué pasa antes y qué pasa después. A veces uno se preocupa, mucha gente, yo no sé si me animaría a entrar a una cárcel y no sabe que después en otros días toma el horno con alguien que está volviendo a una serie transitoria o alguien que estuvo preso hasta el día siguiente. Entonces hay como un discurso que empieza como a descomprimirse, una visualización del fenómeno que es diferente y la necesidad de incorporar otros planos a la realidad cotidiana de la cárcel. El plano afectivo, el plano educativo, el plano familiar, hasta el plano religioso, como está siendo discutido en la incorporación de las reglamentaciones, como está ocurriendo en algunos casos, no lo digo solamente porque acá hay un representante de una organización que trabaja mucho en eso, pero porque es una realidad donde ese plano pesa y mucho en este tipo de circunstancias extremas como es la privación de la libertad. La idea de que cárcel y comunidad no son cosas que deben estar rotas, sino que deben estar, están unidas. Y desde preguntarnos qué está pasando en la sociedad, que hay una inclusión tan fuerte con los carcelarios, en lo cual cuando triplicamos la población, en pocos años la población carcelaria, en poco más de 10 años la población carcelaria se triplico. Imaginen ustedes en su familia que en pocos años se triplicara la cantidad de gente que vive en sus casas. En estas años en poco tiempo triplicamos la cantidad de gente que está presente. Imaginemos que Montevideo triplica a su población en 15 años y que no aumenta los servicios consiguientes. Se empiezan a generar una cantidad de cosas complicadas, problemáticas, alianzas, estrategias de supervivencia, crisis, violencia, etc. Bueno, la cárcel está en el debate, está en el debate público y está instalado en el debate público. Y eso es positivo. Digamos, lo malo es que ya no basta con una solución mágica, bueno, más recursos para cárcel y bueno, más recursos para el Ministerio Interior que se arregle el Ministerio Interior. No. Involucra a toda la sociedad, a todos los ministerios, a todas las políticas públicas, también a los empresarios, también a la cooperación internacional, también a los particulares. En muchos lugares, el otro día lo decía el Ministerio, lo decía el Comisionado Parlamentario, hay particulares que van y donan, lo decía el Comisionado Parlamentario, lo decía en un seminario. En una cárcel interior hubo un empresario muy importante que donó un equipamiento de calentamiento del agua de varios miles de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó que efectivamente hay gente en obra. Aunque no están resueltas las cosas, se puede pelear, se puede apostar, se puede creer todavía. Para terminar y para ser fiel al planteo de la propuesta del día de hoy, algunos desafíos. Por algo ya lo dije en este repaso de apuntes. Ver la cárcel como una secuencia. Pensar en el antes y en el después. Pensar en cómo lograr, y acá voy a usar una palabreja que también me afecta a los psicólogos, cómo lograr la resiliencia de las personas, la capacidad de resistir daños, golpes en la vida, deterioros, falta de afectos en los momentos clave en la vida, sobre todo en la infancia, pero en los momentos claves. Falta de posibilidad de acceder a habilidades psicosociales. Cómo trabajar la resiliencia para evitar que la persona esté delinco, o dicho por la positiva, para lograr que la persona pueda tener un relacionamiento prosocial y no antisocial. Cómo organizar la vida interna de los centros. Todavía eso es un tema que empieza a emerger. Cómo organizar el tratamiento para que la vida dentro del sistema penitenciario, o tal lo formal, tal lo estructural, tal lo financiero, tal lo administrativo. Como desafío yo creo que empieza a verse pensar también lo sustantivo. Cómo se organiza la vida. Cómo se hace para que allí no haya tiempos muertos, para que sea realmente el tratamiento llegue al fondo donde debe llegar, que es no solamente a la persona que está privada de libertad, sino también a su entorno afectivo, familiar, a sus pares, a sus vínculos, a su comunidad. Cómo ganar una especialización. Todavía estamos lejos de eso. Están lejos aún los países con más recursos, aún los países nórdicos. Le pongo un ejemplo que es el caso, por ejemplo, de los delitos sexuales. Uno de los delitos más difíciles de abatir su reincidencia. Uno de los delitos que tienen una patología mental más fuertemente y claramente instalada que hace más difícil abatir la reincidencia. Bueno, algunos países están intentando cosas, aún con muchos recursos. Y es difícil. El tema de la salud mental también parece hoy todavía un lujo, pero el tema de la depresión es un tema muy importante en el comportamiento antisocial. Muchas veces en la imaginación popular se dice fácilmente, bueno, fulano, se le dieron 20 oportunidades y las perdió todas. Y sí, perdió 20 trabajos, porque su problema no era el trabajo. Su problema era la profunda depresión que tenía, fruto de años de decaecimiento de los delitos. La atención a los hijos de los presos. Evitar la repetición, la reiteración y instalación de una cultura antisocial, de una cultura del delito, es muy importante y requiere un abordaje multidisciplinario. Todos estos debates tienen que ver con lo que se está construyendo. La buena noticia es que hay cosas que se están avanzando, hay muchos actores que se están involucrando. Se necesitan más actores, hay que incorporar nuevos actores. Seguramente algunos de ustedes son ellos, son esos. Y Naciones Unidas espera poder seguir trabajando con el gobierno nacional y con la sociedad civil en este tema en el cual se afecta no solamente la guía de esas personas que están privadas de libertad y que como tender a pensar son ellos los que liberaron la ley, están ya entre muros, sino se afecta la vida de todos los integrantes de la sociedad y la protección de sus derechos y la implantación de un futuro armonioso para todos los hijos. Dejo. Aplausos. Aplausos.